En el año 1994, la Federación Agraria Argentina junto a C.R.A. y Coninagro llevaron adelante una protesta que también fue histórica, con un paro agrario nacional que duró 10 días, enfrentando una política neoliberal que excluía a pequeños y medianos productores. El 15 de agosto de 1994, en plena lucha, se nos fue Mariano Echeguibe. Nos quedamos con su testimonio, su recuerdo imborrable y sus palabras. Despacio muchachos, no se alteren, tengan paciencia. Tenemos que trabajar para que el país se salve. Pedimos un minuto de silencio por Mariano Echeguibe, que seguro está en algún cruce del cielo, acompañándonos. Y ahora pido un fuerte aplauso para la familia de Mariano que nos está acompañando en este acto. Gracias. 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 Gracias.